Este me cago matando con el escar Uy boluda, cuidado con un franco Se tira con un franco eh No, no, no Es la grieta Te vi un franco, te vi un franco el gay La grieta, es la grieta Matalo, matalo, matalo Hola What the fuck? Boludo? Cómo me mató así? Te mato antes con la corredera Que hijo de remir puta No, boluda muy gays Eh, ya es mi perspectiva